Eso no para, correcto, porque hay un mercado invernal en diciembre-enero y ya en septiembre estás pensando los clubes en enero. Y en enero cuando se cierra ya estás mirando de reojo qué jugador queda libre, qué jugador acaba contrato, qué jugador puedes pedirlo a préstamo pagando una tarifa inferior que un traspaso porque pagas una tarifa de préstamo que siempre es más. Siempre estás con el ojo para que no se te anticipen. Te hablo de los clubes, ¿eh? Ya, ya, ya. No, no, sí, sí entiendo, pero tiene que ser un mundo desde luego estresante, o sea, estar casi a la última en cualquier momento, claro, y preparado. Correcto, correcto. Madre mía. Dime, dime, Mario, dime. No, no, de hecho yo me grabo todos los partidos, los estoy mirando para estar en... Bueno, y a veces hay colaboraciones que yo no lleve a un jugador, pero con el agente de ese jugador él no llegue a otros sitios y lo hagamos conjuntamente. Por eso cuando me preguntáis jugadores específicos, hay específicos y hay que, por ejemplo, agente de Uruguay que no lleguen aquí o un agente georgiano. Yo en la de Mamardasvili medio intervení con el Valencia. Bueno, Mamardasvili de Georgia a España, pues era más complicado su agente y se hizo como una media colaboración, ¿sabes? Ya, ya, ya. No estaban tanto. Entonces, bueno, está siempre, siempre. Sí, que luego lo veis ahí un poco entre todos también para echaros una mano y todo eso. Mira, hay un nombre, perdona, Mario, que me están pasando por aquí. Efectivamente, algunos dicen que está, otros dicen que no está. Es el fichaje o el jugador del Celta, Gabriel Vega, por el Real Madrid. Y yo aprovecho para llevarte la pregunta un poco más allá y decirte o preguntarte, Mario, en qué porcentaje o más o menos, o si es habitual, práctica habitual o no, el hecho de que un agente intente vender, digamos, la imagen de un futbolista filtrando un rumor a la prensa. ¿Cómo se funciona aquí para darlo a conocer? ¿Cuál es el mecanismo de funcionamiento para poner a un jugador en el disparadero? Bueno, Jota, lo puedes hacer un poquito con algún periodista amigo, poner el nombre encima de la mesa, pero al final va a mandar el nivel. Ya lo sabéis todos y los oyentes son listos. Al final, el nivel del jugador. A mí, por mucho que me pongan vía prensa o vía telefónica con el director deportivo, que yo lo esté llamando, si al final hay un jugador, mucho mejor lo van a fichar. Pero sí que es verdad que a veces se utilizan los rumores. Te pongo el ejemplo, este que me comentas tú, si el chico no acaba en el Madrid, pero ha salido seis veces en el periódico, pues igual lo acaba fichando el Sevilla. De tanto ver el Madrid tiene este tipo. Sí que hay un poco de ese marketing, sí que existe. Sí, se mueve un poco en todas direcciones, entiendo, ¿no? Porque beneficia al fin y al cabo a todo el mundo. Correcto, correcto. Ahora también, ahora el ejemplo que te pongo. Vale, ponemos a este chico en el periódico seis veces, pero en el Sevilla está Monchi, que es súper inteligente. Si Monchi no le ve el nivel, no. Pero igual la ayuda es a que Monchi se lo mire con otros ojos. Hostia, lo quiere el Madrid, pues igual sí que es bueno y el chico pega su jugadita y dice, va, voy a por él. Puede ser, pero puede influir Jota en un 20%. El otro 80% es rendimiento. ¿Tú conoces de algún caso? Es que claro, con estas cosas que me dices ya se me vienen 20.000 preguntas a la cabeza. ¿Tú conoces de algún caso que haya empezado como, bueno, vamos a tirar esto a la prensa y a ver qué sale, y haya resultado el fichaje por un gran club? Sí que puede pasar, Jota. Sí que puede pasar. Pero vuelvo a lo mismo, al mismo círculo. Te va a pasar cuando el jugador haga algo en el campo. Si yo suelto el globo sonda, por decirlo de alguna manera, y el jugador juega 20 minutos, no juega, no da una, ya puedo tirar globo sonda que no va a salir. Porque piensa que los clubes tienen un sistema de scouting, tienen un sistema de filtrar. Hoy en día tienes el Instat que te dice las estadísticas del jugador. Tienes un montón de aplicaciones que valoran el rendimiento físico, táctico y técnico. Entonces, claro. Ya no es como antaño, que a lo mejor, bueno, a ver si está salido, vamos a mirarlo a ver. Correcto. Puede ayudar en ese 20. ¿Qué quiere decir el 20? Que si hay dos jugadores que yo estoy dudando entre A, B o C, y hemos hecho un pelín más de ruido con el nuestro, pues igual, si el A, B y el C tienen el mismo nivel, pues igual colamos el nuestro porque hemos trabajado un poquito mejor el marketing que los otros. Pero tienen que tener el nivel mínimo. Se están jugando mucho dinero, tanto los que se meten en Europa como los que bajan. Ya, ya, ya. La verdad es que sí, está interesante. Oye, ¿y cómo ves tú, por ejemplo, la diferencia? Porque para nosotros es muy evidente la manera en la que se gestan los fichajes o el interés por jugadores entre el Barcelona y el Real Madrid. El Barcelona mucho más mediático, el Real Madrid mucho más hermético. ¿Es esa diferencia una realidad? ¿Tú lo percibes o lo sabes de buena forma que el Madrid prefiere llevarlo todo en silencio mientras que el Barça prefiere mover un poco la rueda del espectáculo? Puede ser, Jota. Yo creo que son ciclos y dinámicas. Un Barcelona con un problema económico muy grande, pues igual le interesa más hacer ese ruido y generar confusión, poner nombres. Y un Madrid, depende un poco de la situación económica, como qué posición en el campo vayas a buscar. Un 9, tú sabes que están súper buscados, que tienes que ser más discreto. Igual un lateral derecho puedes hacer un poquito más de ruido. Influye mucho la posición. Piensa que filtrar un nombre encarece todo. Cuando los clubes que filtran son Barcelona o Madrid, todos se encarecen. Ya lo sabéis todos. O un Manchester City. Entonces, cuando más en silencio lo lleves, menos se te va a encarecer el producto. Fíjate. En este caso, jugador. Ya, ya, ya. Pues mira, me preguntan si... Jesús Marque Maturano me pregunta si conoces a Rafaela Pimienta. No. No, pero no casualmente. Oye, ¿qué te parece? Ya aprovecho yo para preguntarte. La situación de Erling Haaland, que es otro jugador, como sabes, en el que el Real Madrid podría estar interesado. Es una auténtica máquina. Sabes, o parece que estuvo cerca de venir al Real Madrid. Al final no pudo ser. Pero sí que dicen, tiene una cláusula que le libera. ¿Tú sabes si esto es habitual o solamente habitual en jugadores que llevaba Mino Rayola? ¿O cómo funciona este tema? ¿Tú crees que podría salir del City el año que viene si él lo desea? Si está la cláusula J, que a veces las ponen, sí que puede salir liberado. Sí que podría. También estamos hablando que aunque estuviera la cláusula, yo creo que el City se habrá cubierto. O sea, yo pienso que el City no habrá permitido esa cláusula. Pienso, ¿eh? Porque pensar todos el salario que le dio el City a Haaland. Entonces, cuando tú estás dando algo a un nivel tan grande, también tienes que exigir algo. Y esto, como te decía antes, es un negocio. Tú no puedes ponerle a un jugador un salario como le han puesto a Haaland y luego una cláusula liberatoria a coste cero. ¿Puede haber una cláusula liberatoria? Podría haberla. Podría haberla. Pero a un coste elevado seguro. Cláusula liberatoria quiere decir, vale, vas a acabar en el Madrid, pero yo me tengo que llevar la inversión que he hecho aquí, más una plusvalía, porque ahora vales más que antes. Esa es mi opinión. Estamos hablando de clubes con bufetes de abogados importantes y con una experiencia grande. Puede haber la cláusula liberatoria, pero siempre pasando por cajas seguro. O sea, no gratis. Cláusula liberatoria ya es muy importante, J, porque estamos hablando que este jugador, a un precio podría salir del City, que el City no estaría dispuesto por ningún precio. O sea, ya sería un paso grande. O sea, que ya de porción que el Madrid tuviera que pagar, ya nos podemos dar con un canto en los dientes. Yo creo que sí, J, porque pensar, bueno, lo que has dicho tanto, es un animal ese el chico. Y qué edad tiene y está batiendo todos los récords a nivel goleador. Luego me podéis discutir, me gusta más o me gusta menos, o Messi la coge en medio campo y la mete. Y este es un chico más de acabar en la jugada y dar menos asistencias y más gol y más presencia física. Pero es que está rompiendo todos los récords a nivel goleador. Ya, 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 ya. Fíjate, qué curioso. Oye, Mario, te tengo que preguntar ahora si me quiero ir a dos nombres en concreto que pueden ser protagonistas del mercado este año. Uno es Leo Messi y un posible retorno al FC Barcelona. Y el otro, Mbappé, que lo vamos a dejar para el final, puesto que es lo que más nos afecta como madridistas. El tema de Leo Messi, bueno, lo primero no sé si tienes información. Y lo segundo, ¿tú cómo ves el tema de que pueda volver al Barça a nivel de, uno, cómo está el Barça, dos, las ganas que tenga Messi de realmente poder poner de su parte para volver al Barcelona? Y cómo se gestaría en este caso la operación. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, Jota, yo te digo de fuente muy cercana, muy cercana, que Messi quiere venir al Barcelona, que el Barcelona quiere que venga Messi. El problema está en la Liga. El problema está en encuadrar los números con la Liga. Con la Liga, el problema, no quiero decir Tebas, porque al final Tebas sigue una reglamentación, supongo, pero el problema es con la Liga. Messi quiere venir al Barcelona, el Barcelona quiere que venga Messi. Están de acuerdo en todo. Yo te lo digo, fíjate. Sí, sí, te diría el 98%, pero hay un problema con la Liga. En el momento que desbloqueen ese problema con la Liga, Messi va a venir al Barcelona. Luego, a raíz de la segunda pregunta que tú me haces, la gente en Barcelona tiene que estar preparada que Messi no es el Messi de hace cinco años. Que Messi va a caminar más, que Messi no va a correr lo mismo, que cuando un partido se ponga feo van a decir que Messi va caminando, que un Mundial es una competición express de siete partidos donde tienes a toda la selección trabajando para ti y son un mes de competición y un campeonato español, son 70 partidos con Champions, con Liga, con Copa de Rey. Y la gente tiene que estar preparada para ver que Messi camina un poco más. A mí me sabría mal que Messi volviera y saliera por la puerta de atrás con sirvidos y con críticas, pero me gustaría que la gente estuviera preparada, que Messi tendrá el rol que tenga de andar un poquito más, de tocar menos balón, de decidir un poquito menos y aún así te ganará partidos. Pero estemos preparados para que Messi camine un poco más. Ya, 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 sí, claro, es evidente. Bueno, yo creo que todos ahí coincidimos en que no es el Messi de hace siete años ni mucho menos, pero bueno, para, para, de alguna manera el relato de Laporta vendría de cine, porque él quedaría, fíjate, ha traído a Xavi, que lo quería la afición, trae a Messi ahora, pues fíjate lo que, lo que puedes suponer, desde luego. Correcto, es la guinda del pastel, del proyecto de Laporta. Al final quedas un poco marcado como eres el presidente que ha dejado salir a Messi, sea como fuera, pasara lo que pasara, que también fue un problema de, de, con Liga, más que con club, porque acordaros cómo salió Messi a dar la rueda de prensa llorando con un pañuelo, pero, pero creo que es, que es, al menos no quedar marcado como el presidente que dejó salir a Messi.